Hola Gacita, aquí estamos con sus amigos de los Farabros y sus amigos de Lod Morales Recordando grande de la música tejana, los dos Gilberto dice más o menos así compadre Ahora sí vieja escalera, ya subí tus escalones Puedas subir a quien quieras, a gozar de tus amores Si en antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada de mi lista vida mía Y échale morales Para pros y los morales ¡Uy! Ya tienes tu pichoncito, quien antes no lo tenías Cuídalo muy bien Sanchito, que era lo que tú querías Voy a comprarte un gallito, de esos que llegan tan tarde Para enseñarle al maldito a ser hombre y no cobarde ¡Uy! ¡Échale los morales boys! ¡Qué barbaros! ¡Ey! ¡Los morales aquí con los Farabros! ¡Los parés! ¡Uy! ¡Los parés! ¡Los parés! ¡Los parés! ¡Los parés! ¡Los parés!